Fui a ver Justice League solito Porque Javi Tenía mejores cosas que hacer Morir Estaba enfermo, estaba enfermito, por eso lo perdono Bueno, para empezar me gustó La inclusión del videíto chiquito Que hicieron los niños al principio Sí, va a haber spoilers, lo siento un chingo Es un pequeño vlog donde sale Superman, para los que no sabían Este pedo, Superman estaba muerto En Batman v Superman Bien tieso Frío Ya no tengo más De decir que estaba bien muerto Las tomas que escogieron estos directores Porque hay dos Porque está dividida en Zack Snyder El que hizo la de Batman v Superman Y Joss Whedon, el que hizo Varios películas de Marvel Hasta que renunció porque no le daban Una película que fuera de una heroína de Marvel En las grabaciones de la película De hecho se sienten Ahí, o sea, se siente que fueron regrabadas Que no estuvieron durante la Grabación original De las escenas normales De esta película Pero la verdad es que se Integran muy bien Y Algunas escenas Que se tuvieron que eliminar Así se siente el peso de ellas Durante la película Pero es muy mínimo La verdad es que no se siente mucho Y la película va fluyendo De una manera muy buena No tiene casi ninguna escena Donde te aburras mucho Y Aquaman me encantó Jason Momoa Es un actor muy bueno Y me encanta Jason Momoa Batman se me hizo un personaje Bastante bueno Muy Stark Muy a lo Stark De hecho Pero me gustó mucho No me gustó mucho Que fuera cagado Porque Batman no era cagado Batman es culero Y siempre serio Pero Aquí Pusieron Bien los chistes Que le pusieron a Superman A Batman A Batman Lo siento un chico Porque no son forzados Y si son cagados Sorprendentemente Son cagados Todos y cada uno De los chistes que le ponen Que son como 4 Gal Gadot Hubo unas escenas increíbles Donde juegan su culito Y se ve muy bonito Y Flash era un elemento Era el comic relief Y de De hecho Yo siento Que le faltó mucho El peso de Flash Y el peso de Aquaman De hecho Le faltó fuerza A Aquaman Mucha fuerza No solo física Sino también En el arco argumental Que tiene Steppenwolf Como todos Y cada uno De los enemigos De películas De superhéroes Digamos que Su peso argumental A futuro No es mucho De hecho Yo sé que no está muerto Porque Steppenwolf No se le iban a tragar Los Parademons Los Parademons Iban a terminar muertos Pero Yo creo que Steppenwolf Ya no va Ya no va a volver a salir Tiene que salir Darkseid en la siguiente Y en la escena Post créditos La segunda escena Post créditos Sale Lex Luthor Y sale Deathstroke Entonces Quédense Hay dos escenas Post créditos Hablando de eso Dos escenas Post créditos Si no la han visto Y planean verla Quédense Hasta el final Hasta el verdadero final Hay dos escenas Post créditos Ya lo dije Y las voy a repetir Hasta que se les quede Y la primera es cagada La segunda es importante Las tomas Las tomas son muy Las tomas son muy Variadas No tienen como una Un régimen estético Para esto Como la de Blade Runner 2049 Que fue un Descague De escenas Muy bien planeadas Y muy bonitas Pero Esta se sintió Un poco más Marvelita Con esas escenas Que Te escriben A Marvel Que son escenas Panorámicas O escenas de Close up Pero en si No tienen alguna escena Que representa Cada uno de ellos Como lo hicieron En otras películas Que salieron este año Ya se que Están subiendo Como puras Ventadas de madres Esta película Pero no todo es malo Los personajes Están muy bien desarrollados Excepto Cyborg Los diseños De CGI Están muy bien hechos O sea Obviamente Es Warner Brothers Y tienen el Varo Para hacer que CGI No se vea culero Y la verdad Es que están muy bien hechos Nunca sientes que Estás viendo CGI Completamente Obviamente Ya sabes que es CGI Pero se ve bastante real No es como otras películas Estoy viendo Tee Avengers También tienen escenas Muy bonitas Como por ejemplo El reencuentro de Superman Si Superman revive Yo creo que Pues a Superman Lo revivieron con una caja madre Entonces yo creo que Llegó con todo Flash Lo revivió Sin Flash No hubieran podido revivir A Superman Porque sin ayuda De Cyborg Tampoco lo hubieran hecho Las escenas Estamos hablando de escenas De Superman En la escena Donde Superman Se reencuentra En la granja De los Kent Que hay un chiste Sobre eso al final Cagado De Batman Donde enfocan Exclusivamente a Superman Y a su jefa Martha Kent Y está muy bonita Porque excluyen A la pendeja De Amy Adams Me encanta Amy Adams Pero me cagó Luis Lane En esta película Me cagó Como no tienen una idea Me cagó En esta película Gracias Entonces ¿Hay escenas forzadas? No Nunca hay una escena forzada De hecho Todas están muy bien planeadas Planearon muy bien Las regrabaciones Sufre la película Un poco Pero de las escenas Que no pusieron No por las regrabaciones Estéticamente Se ve Bien No excelente Pero bien No Digo que El statement De tomas artísticas De este año Se las lleva Blade Runner 2049 Si quieren ver Un video de Blade Runner 2049 Denle like Y compártelo Entonces Sin nada más que agregar Dale like Suscríbete Compártelo Eso nos ayudaría un chingo A mí A Javi y a Saldívar Vean los anteriores videos Sigan Viéndonos Por favor Lo suplico Bueno Pues ¿Quieres agregar algo Javi? ¿No? Increíble Córtalo Javi